Todos a bailar y eso dice, así nomás agarren su parejita, vamos a bailar También se acoyó, se aúñalo mariano También se acoyó, también se está yo También se acoyó, se aúñalo mariano Ya ni ya aquí, ya ni ya que no Ya ya tuyo, ya lo haría Ya ni ya aquí, ya ni ya que no Ya ya tuyo, ya lo haría Ya ni ya, ya lo haría Ya ni ya que no Ya ni ya, ya lo haría Ya ni ya, ya lo haría Ya ni ya, ya lo haría Música Música Saludos hermanita Esto algo bonito por ahí para todos ustedes Algo música mi esteca Poco poquito, poco poquito Voy a variar la música por ahí para todos Los que nos acompañan Oye que bonito se la están pasando por ahí Me rezan